Buenos días, queridos alumnos y alumnas. Quiero iniciar esta presentación enviándole un afectuoso saludo a ustedes y a su familia. Deseando que se encuentren bien, esperando verlos muy pronto, si Dios quiere. Bueno, en este periodo vamos a trabajar una técnica muy entretenida, cuyo objetivo es analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje visual, con texto, materiales, estilo u otros. Ese es el objetivo, pero ¿qué significa todo eso? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a confeccionar un collage. Si vamos a confeccionar un collage, tenemos que saber qué es lo que es este famoso collage. Esta técnica consiste en pegar trozos de papel, tela u otros materiales sobre un soporte. ¿Qué es lo que es un soporte? Una base asegurada, ¿cierto? Donde se peguen estos papelitos, no se separen y que perduren en el tiempo. Es un término francés que significa en colar. ¿Qué es lo que es en colar? Pegar. Ya según los historiadores, los que saben de arte, los entendidos en arte, el primero que hizo un collage fue nada menos que Picasso. ¿Qué importancia tiene esta técnica del collage? Hay varios tipos de collage. Uno, los que emplean pequeños troces de papel u otros materiales sin forma reconocibles, elegidos solo por su color y textura. Ahí recortan cualquier tipo de papel, ¿cierto? Y el dos son los que emplean recortes en formas reconocibles, rostro, vivienda, animales, nubes, etc. Y el tercero es una combinación de los dos, con formas reconocibles y con formas no reconocibles. Algunos artistas emplean esta técnica del collage como sus preferidas. ¿Por qué? Porque les posibilita la creatividad, ¿ya? Y pueden comprobar los ejemplos que más adelante les tengo preparados. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Para realizar este collage deben comenzar por hacer un boceto. ¿Qué es lo que es un boceto? Es un dibujo. No cualquier dibujo. En esta oportunidad vamos a trabajar con los animales, con el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer del medio ambiente? Solamente animales, ¿ya? Ustedes normalmente en su casa van a pescar su cuadernito de dibujo, su cloquera, ¿no es cierto? Y van a realizar varios bocetos, varios dibujitos. Y por supuesto que se van a quedar con el que... Crean ustedes que les va a quedar más bonito o que les guste. Un animalito que les gusta. ¿Quién no les gustan los animales? ¿Ya? Una vez que han conseguido detallar la idea de su dibujo, de su boceto, preparan el fondo donde va a ir este boceto. Ya que puede ser un trozo de cartulina, una hojita de bloc o cartón forrado. Ahí van a dibujar el animalito que han elegido. Luego, de ese proceso, que ya lo tienen listito, tienen el dibujito ya implantado sobre la base, van a recortar papelitos, ¿no es cierto? El de lustre, papel de diario, cartulina o el objeto que ustedes quieran incorporar. ¿Ya? Los van a recortar en pequeñitos trozos y los van a insertar en el animalito que han elegido. Bueno, los materiales que van a utilizar en esta oportunidad son las tijeras, pegamento, el bloc, la cartulina o el cartón forrado, papel lustre, hojas de diario, revistas. Y lo útil es que ustedes estimen conveniente que puedan hacerle útil en esta confección del collage. En esta presentación que les tengo, estudiante, hay varios ejemplos de collage. Collage que ya están hechos, que realmente han perdurado en el tiempo, que es la idea. Y bueno, están muy, muy bonitos. Y no me cae ninguna duda que los que van a hacer usted van a estar más bonitos que esos que yo les muestro en la presentación. Por último, chicos, les recuerdo que para lograr desarrollar de buena manera este trabajo deben demostrar una buena disposición, estar tranquilos y concentrados. Así que manos a la obra y les deseo éxito en este trabajito. Y los quiero ver muy pronto. Adiós.